Pude enviar un informe a la Orden mediante un viejo conocido, Andrew el Herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo, que no he completado la misión, pero que tampoco he abandonado. Estás metido en un buen lío, colega, pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la Orden todo lo que me cuentes. ¿Así que ahora debes regresar a la polis? Pues no hay ruta directa, todo está acordonado. Pero creo que la Orden tiene un puesto avanzado en la superficie, la Iglesia de las Marismas. Acércate a ver, si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Kuneski Most. Los Rojos habían corrompido el lugar, buscando traidores y espías, enviando gente a los campamentos o disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los Rojos? Pues nosotros también hemos construido algo, con lo que los refugiados van trayendo. Échale un vistazo. A esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Katarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro, transportando refugiados. Pero no puede salvar a todo el mundo. Venga, llévatela. Tenemos gente en Menecia. Cuando llegues, busca a Woodpecker y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. ¡Venga, monta! ¡Vamos! ¡Sube! Bien, arranca el motor. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí, los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. No hay que preocuparse de la chiquitina. No hay que preocuparse de la chiquitina. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ignorancia. Eres el más feliz de por aquí. Vamos, compra algo. Es material del pueblo. ¿Cómo vamos a ayudar los tuyos solos? Si están atrapados, podríamos flanquear a los niños. ¡Adiós! Pues preparémonos. No iréis a ningún lado. ¿Quién protegerá a las mujeres y a los niños? Pero no podemos dejar que masacren a los nuestros. Ese extranjero nos va a ayudar y tiene pinta de valer por 20 de vosotros, por cierto. ¡Mira qué belleza! ¿Dónde ibas a encontrar algo así, eh? Oh, no hay peligro. Llegaréis enseguida. ¿Por qué no compras algo más barato? Si me has arrastrado hasta aquí, ahora moriremos todos por culpa de tu estúpido herrero. Cierra la foca. Andrei es un santo. Nos liberó y a muchos más antes que a nosotros. Sí, nos liberó para que nos robaran los bandidos. ¿Cómo demonios ibas a verendo de los bandidos? No, no tienes bastante efectivo. Si necesitas un arma, vuelve por aquí. Estaré aquí el tiempo. Nos salvó de ellos. ¿Qué matarás? Que ahora nos van a matar los bandidos. ¡Mujer idiota! ¡Nos quiero divertir! Y dime, Yasha, ¿por qué? Con la movilización plana. Deja de lloriquear, no va a venir nadie. Bueno, tío, primero te toca a ti y te has ganado. Yo haré igual. Vale. Eh, chicos, ¿qué hacéis ahí? ¿Les necesitaréis ayudar con eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Pronto, muy pronto. 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 Si lo sigues, ten cuidado en el túnel técnico. Oigan los bandidos hablar de una trampa que había allí. Gracias de nuevo. Por ahora descansaré aquí. ¿Se ocurre alguna cosa? ¿Vale? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Si no os calláis todos de una vez os voy a rebanar! ¡Gracias! ¡Ya hemos perdido a siete tíos aquí! En serio... ...y tapar esos agujeros es inútil. Los muertitos no salen, sigue creyendo. Pero aún debemos tener acceso a Venecia. ¡Joder! Estamos cubiertos de mierda. Cuidado, voy a ver qué pasa con estos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Get espera! ¡Maldita! ¡Se tira tú, más allá! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Podría ser peor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Te van a devorar! ¡Joder! ¡Dispara! ¡Aquí! ¡Vamos a marcha, pollo! ¡Parece que hemos perdido esa... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás loco, maldita sea! ¿Cómo se te ocurre ir ahí solo? Vale, ese cuento me lo cuentas luego. Ahora estamos entrando en el canal y planeando la ruta a la base. La nieve en la superficie empieza a derretirse. A los familiares vagones se unen ahora botes y pescadores. Uno de ellos apareció justo a tiempo. Pronto atracaremos en Venecia. Lo más probable es que Pabell ya esté allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!